Ella es Doña Esther, una mujer poblana oriunda del municipio de Amozoc de Mota en el estado de Puebla, quien en recientes días cumplió 100 años de edad. Fue el 22 de marzo de 1921 que Doña Esther llegó al mundo con una misión en específico, que ni el tiempo ni los obstáculos de la vida han podido impedir curar a las personas. También yo pensaba que me iba a ir, pero no. También Dios me está dejando para trabajar. Yo me dedico a trabajar por los enfermitos que me traen cuando se caen de un golpe, o cuando tienen fuerte vómito, o se abren de entrepiernas. Doña Esther, madre de 13 hijos y abuela de más de 30 nietos, bisnietos y tataranietos, es curandera y ha ayudado a sanar sus heridas a cientos de personas, e incluso han llegado a visitarla desde muy lejos como los Estados Unidos, únicamente para ser testigos de sus manos curativas, mismas que también han ayudado a aquellas mujeres deseosas en convertirse en madres. Dios me dio ese regalo tan grande, y gracias a Dios mucha gente salvada, gracias a mi papacito lindo, sí, y vivo feliz. Él me dio este don tan lindo, después que no tenían bebés las personas, y los curaba yo, y ya venían hasta cuatitos. Me conoce mucha gente de Estados Unidos, sí, mamacita de acá también me conoce mucha gente. A decir de Doña Esther, quien ha dedicado su vida a su familia, a sus pacientes y a Dios, fue cuando era niña que curó por primera vez a una persona. Se trató de su padre, al descubrir su don, decidió no parar y ayudar a quienes más lo necesitan. Yo no sabía curar, y una vez mi papá se alzó un bulto de maíz, pero de saca, no fue de bulto, y se abrió el pecho, y se molestó el estómago. Y entonces dije a mi papá, no papá, no se aflíjate, yo lo voy a curar. Y gracias a Dios me dio este don tan lindo, fue el primero que curé a mi papacito. Y después ya supieron que yo curaba yo así, y ya venía una que otra gente. Hoy, esta mujer se vale por sí misma, pues ella sola hace los quehaceres de su hogar, como cocinar, ir por el mandado e incluso viajar a municipios aledaños como Tepeaca y Puebla. Para ella, la edad no ha sido impedimento para que continúe curando a las personas que se lo solicitan. Vivo aquí sola, aquí en la casera de mi papá, pero no las dio a nosotros, porque yo lo vi hasta morir a mi papá y a mi mamá. Antes sufrimos bastante, estábamos chiquitas, ya vivía la guerra, nos metían en un separo para que no nos llevaran. Sí, estuvo muy feo, muy pesado. Sin duda, un ejemplo de vida es la que comparte doña Esther, quien asegura que es gracias a las buenas obras y a la fe que sigue disfrutando de una vida plena. Con imágenes de Nadia González, Ruby del Razo, Noti 13.